¡Oh! ¡Mirad, alegría, alegría a mi corazón! La Copa y los Nadores en Procesión Con Papo Belo Horizonte y Asunción ¿Por qué no vos no quieras, por qué decisión? ¿Qué vas a hacer? Si vos no tenés los huevos de mi mente Y sí, señor Que las manos del muñeco vamos a Capón Y dale alegría, alegría a mi corazón La Copa y los Nadores en Procesión Con Papo Belo Horizonte y Asunción ¿Por qué no vos no quieras, por qué decisión? ¿Qué vas a hacer? Si vos no tenés los huevos de mi mente Y sí, señor De la mano del muñeco vamos a Capón Y dale alegría, alegría a mi corazón La Copa y los Nadores en Procesión Con Papo Belo Horizonte y Asunción ¿Por qué no vos no quieras, por qué decisión? ¿Qué vas a hacer? Si vos no tenés los huevos de mi mente ¿Por qué no tenés los huevos de miami? . Gracias.